... ... ... ... ... ... ... ... Mira la orden ¿Qué más? Bien No Va primero un señor Luis Suárez De 15 y así que está enganchado una manita La figuría mayor peso Primer puesto Luis Suárez Vamos a hacer un recuento general Segundo Otoniel Hernández Tercero Guillermo García Cuarto Robinson Jaime Quinto Otoniel Hernández Sexto Sergio Urrea Séptimo Otoniel Hernández Octavo Juan Carlos Suárez Noveno Tulienel Vizcano Y décimo Jefferson Santana Umbral mínimo 5.54 libras Vamos a ver la que está el progreso Si rebasa ese peso Umbral mínimo 5.54 Automáticamente entraría a calcificar en las Cualquiera de las 10 posiciones Deja de meter aquí Guillermo Porque se va a prender Abre la puerta Abre la puerta La puerta no usa Las patas Juan Camilo Rodríguez 14 piezas Y tenemos aquí a Daniel Salazar También aumentó a 10 ¡Veis! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.